Like a Hellcat Antes de empezar, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita Sin más que agregar, comencemos Pues venga perros, ya llegó su jefe supremo ¡Ah mira hay un brother! ¡Ey! Me lo voy a agarrar a puñetazos, van a ver Uy, ya casi te agarro carnal Van a ver ¡No! ¡Él sí tiene arma! Miren, hay un arma, un arma, un arma Ahora sí perro, ya estoy bien armado ¡Ey! ¡Un perro, un perro, un perro! ¿Cómo le apunto, cómo le apunto, cómo le apunto, cómo le apunto? ¡Ay! ¡Ey! ¡Mate a alguien! ¡Sí! ¡No se metan con el palomo máster! ¡Ay, güey! ¡No soy marrata! ¡No mames! ¡Pinche manco! ¡Cállate! ¿Qué, güey? ¿Cuánto tienes jugando? ¿Qué, güey? ¡Tengo 10 años jugando al Seed Feedy! ¡10 años! Yo te ayudo a subir heroico si quieres, güey ¡Arriba! ¡Gracias! ¿Seguro, seguro? ¡Segurísimo, güey! ¡Pero te ves bien pinche manco, güey! Pero antes tienes que decirme una cosa, güey ¿Qué cosa, güey? Tu tío te toca, güey ¡Pero la puerta, cabrón! ¡Ay! ¡Soy bien pro! ¡Le pegué un tiro! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, güey! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Yo soy Teresa la fresa! ¡Ay! ¡Miren, che manco! ¡No le das ninguna! ¡Y eso es... ¡Ay, ya! ¡Me deje, güey! ¡Ey! ¡Charlos es hacker! ¡Tú! ¡Güey! ¡Si te mató un hacker! ¡No andes diciendo nada! ¡Rata asquerosa! ¡Charlos es hacker! ¡Eh! ¡Reporten a Charlos! ¡Es hacker! ¡No soy hacker, güey! ¡Que sepa jugar! ¡Que sepa jugar es otro pedo! ¡Ya tengo miedo, bro! ¡A ver, a ver! ¿Qué hacemos? ¡Es hijo de ch... lo voy a matar, güey! ¡Es lo que te digo! ¡A ver! ¡Hay que ir, Carlos! ¡Va a salir en cualquier momento! ¡Yo voy a correr a lo loco! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí está! 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 ¡No, sí se pueden matar! ¡Mira, mira! ¡Tenemos que poner una pared! ¡Y esperar a que se haga...! ¡No, pero...! ¡No, pero no se pueden poner pared! ¡Nos bugeamos! ¡Nos bugeamos! ¡No, espera! ¡No, ya! ¡Se cancela todo! ¡Ya morimos! ¡Morimos! ¡Ahí está, bro! ¡Ahí está! ¡No, qué joto! ¡No, qué joto! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Aaah! 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 ¡ kurp! ¡Ique! ¡Ahaah! ¡ Vulpa! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!